Ahorita te lo leo Luis, canelones vegetarianos, zucchini grandes, 4 unidades, berenjenas grandes también 2 unidades, cebolla 1 unidad, ajo 2 unidades, zanahoria 2 unidades, repollo 100 gramos, pimentón 2 unidades, salsa de tomate 1 lata, queso mozzarella 500 gramos y orégano. Así es todo, eso es todo. La idea de este plato es sacar el sabor de la verdura, es un poco complicado, no es fácil porque obviamente estamos acostumbrados a la carne, a que se dore la carne, que tenga sus sabores característicos, pero también se puede hacer lo mismo con verdura. Entonces vamos a tratar de sacar todos esos sabores caramelizados que nos dan ese gustito que nos gusta tanto. Lo primero que vamos a hacer es agregar en una sartén con bastante aceite y vamos a empezar a agregar nuestras verduras. Para empezar, cebolla, obviamente la cebolla, aparte que nos da ese dulzor que nos gusta tanto, aporta un poco de líquido a nuestra receta. Luis, ¿habría diferencia en que sea la morada o la blanca en este caso? Cada una tiene diferentes puntos de azúcar, una es más dulce que la otra. ¿Cuál es más dulce? La roja es más dulce, tiene más azúcar, la otra tiene más agua, lo siguiente tiene un poquito menos azúcar. Ok, entonces si queremos algo más dulzón tendríamos que elegir esta, la roja. Exactamente, y ¿sabías vos que la cebolla es una de las verduras con más azúcar dentro de su... No sabías. Exactamente. No sabías. Por eso es que, aparte, la remolacha es una de las primeras. Ya. Ya, y una de las segundas, por ahí por tercer lugar, está la cebolla. Ok. Por eso es que se dola tan rápido, porque los azúcares se caramelen. Muy bien. Ok, vamos a agregar un poco de pimentón, puede ser rojo, verde... Ay, ahí no hay problema, ¿cuál? Ahí no hay problema. De lo más gruesito, lo más duro, hasta lo más blandito, ¿no? Exactamente, exactamente. Vamos agregando, la idea es como les digo, ven este colorcito que se va pegando en el fondo de la... Esto es puro sabor. Así que la idea es esto. Ok. Ahora, vamos agregando, yo tengo acá un poco de berenjena. La berenjena nos aporta, esto vendría a ser el reemplazo de nuestra carne. La berenjena. La berenjena tiene una fibra, fibra bastante similar, entonces cuando uno la muere, siente ese sentimiento de que fuera algo de carne. Incluso he visto yo que a veces lo hacen como empanizado, como de la milanesa. Como una milanesa, exactamente. Hasta en la forma de papas fritas, usted corta si quiere que su hijito coma, digamos, de berenjena, ¿no? Tiene una textura muy buena. Ajá, y le hace como papas fritas o frito o empanizado como milanesa y queda rico, además. Y queda en su punto, la verdad que sí, ¿sabe qué? No sé si ha probado una vez, hemos hecho lasaña con berenjena y también... Sí, me mandan en mi catering. Me mandan. He probado. No le gustó mucho al parecer. Me gustó, te cuento que me gustó, porque lo hacen tan rico como decís, o sea, si uno aprende estos trucos, a sacarle el sabor, puede preparar algo delicioso, ¿no? Que no sea desabrido. Bueno, una vez agregamos eso, agregué un toque de repollo. El repollo, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar consistencia y esas texturas, porque lo que pasa es que uno piensa en verdura y dice, no, un puré, digamos, todo está blandito, pero no es el caso. La idea de esto es sacar los sabores y que cuando uno mastique sienta ciertas texturas, que estás masticando algo. Que estás masticando algo, ¿no? Sólido, o sea, hay algo, ya que no hay carne, pero hay... Exactamente. Bueno, vamos a agregar un poco de zanahoria, esto para darle dulzor y con la vista. Para la vista, este plato es bueno para la vista. Y por último, por último vamos a agregar... La salsa. ...un poco de salsa de tomate. Esto va a hacer que una todo y que me quede tipo una salsa espesa, esa espumarola para para las pastas, pero nos va a quedar de relleno. Esto va a amalgamar todos nuestros sabores. Yo siempre les aconsejo, les aconsejo condimentar en este punto para que vaya teniendo más sabor. ¿Qué me estás echando ahí? Perdón, sí, esto lo vamos a agregar. Vamos a agregar un poco de paprika. Paprika. Pimienta. Paprika, ya explicamos qué es. Ajá. Pimentón rojo, seco, seco al sol. Aquí opcional, pudieran usar un poco de cominito. El comino da muchos sabores, es muy auténtico a nuestra comida, pero si no, pueden usar solo pimienta o algún otro tipo de... Alguna hierba aromática funciona muy bien. ¿Pimienta blanca o negra? Funciona negra, funciona blanca también. La blanca es un poco más suave. La negra es un poquito más intensa. Yo me voy a quedar reduciendo esto y cuando ustedes vuelvan yo les voy a mostrar cómo hacer el canelón laminando un poco de carote, ¿le parece? Huele además delicioso, de verdad, por si acaso. No hay que olvidarse, señora, señora, usted que está en casa, tener así, ¿no? Un frasquito con alcohol en la casa. Al 70% suficiente. Exacto, llegaron visitas de afuera, le echa alcoholcito en las manos. Usted también de rato en rato, échese. No nos tenemos que descuidar, ¿eh? Porque el enemigo invisible sigue suelto. Correcto, tiene que lavarse las manos, ¿vale? Lavarse las manos, llevar su alcoholcito, no se olvide. Bueno, continuemos con estas tres setas. Estamos hablando de canelones vegetarianos. Ahora la idea es hacer la masa del canelón. Pero claro, no la vamos a hacer con masa, digamos, la vamos a hacer con verdura. Ah, ¿el canelón también? Por supuesto. Ah, pero qué fabuloso. Entonces, la idea de esto es, miren, yo tengo acá un carote. Ok. O zucchini, se llama. Es un tipo de calabaza. La idea de esto es sacar láminas delgadas para después hacer nuestro canelón. Fíjense que yo con el pelapapa, ahí voy sacando unas láminas que me van a ayudar para armar este canelón que yo quiero. Yo les voy a mostrar. Vamos a hacer unos cuantos. Ahí estamos. La idea de esto es, una vez le armamos el canelón, lo vamos a llevar al horno. No necesita mucha cocción porque este zucchini, lo que pasa es que es bastante tiernito. Exacto. Entonces nos vamos a estar... Como Luisito. Tiernito. Tiernito. Ahora, la forma para que les quede bonito, que les quede pintudo, es ponerlo esto hacia abajo. Ok. Fíjense que hay una parte verdecita y la otra es blanca. Ahora, colocamos hacia abajo y vamos poniendo lámina. Ok. Vamos a ir poniendo lámina. Ahí vamos a hacer otra vez. Ahí. Ahí. Todas juntitas. ¿Para qué? Para armar este canelón y que nos quede pintudo. Miren, vamos haciendo unas láminas. La idea es que cuando le demos la vuelta, nos va a quedar todo lo verdecito del otro lado. Y se va a ver muy bonito. Además que se ve elegante. Claro, y va a reemplazar, ¿no? El canelón. Exactamente. Muy saludable porque también evitar comer harina. Exacto. Un día que usted se va a dar un descanso de todo lo que, ¿no? Ahí yo lo que hago es cortar, que quede limpio el corte. Ah, ya. Y con este relleno que nos quedó bastante pastosito, fíjense, lo vamos a colocar en el medio. La idea, si ustedes prueban esto, es un toque dulcecito, es bastante bueno de sabor, pero porque le sacamos todo el sabor a la verdura. Ok. Con la ayuda de un cuchillo lo que vamos a hacer es levantar con cuidado y vamos dando vuelta con cuidadito, fíjense. Y cómo queda esto. Una vez llegamos hasta el final, lo sellamos, damos vuelta y nos queda el canelón pintudísimo para colocar acá. Ahí viene. Qué bello. Y esto todavía va a ir al horno un toquecito, dijiste. Y esto solamente para que se cocine nuestro zucchini, que en realidad es nada. Porque el zucchini necesita unos tres minutos de cocción, cinco minutos como mucho. Solo para dorar un poquito, ¿no? Exactamente. Acá yo voy a hacer otro, vamos a dar la vuelta porque es del lado bonito. Ah, ya, ok. Ahí colocamos de nuevo. Ahí, bonito, y damos la vuelta. Ok. Envolvemos. Ok. ¿Todo bien, equipo? ¿Están bien? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien por acá? Más nos escucho a ellos. De verdad, no nos escuchamos. Ok. Ahí está. Colocamos y de nuevo. La idea de esto es hacer por un plato unos cuatro. Por persona. Por persona unos cuatro, con eso queda pipí, cucú. En caso de chichín, seis. Claro. Conocemos. Conocemos, ¿no? Ok. Esto va al horno. Rico. 180 grados por cinco minutos solamente para terminarlo. Yo voy a poner uno más y le vamos a agregar unos toques de quesito. Esto te iba a preguntar, sí, ¿no? Quesito y para que esto gratine ya en el horno, ¿no? Ahora les explico. El vegetariano come derivados de lácteos y huevos. Exactamente. Hay uno que es el vegano, que ese sí que nada de origen animal. Esto estaría chau. Esto estaría chau. Pero en este caso, sí, porque estamos siendo vegetarianos. El vegano no come nada que derive siquiera del animal, ¿no? Ni leche, ni lácteos, nada. El vegetariano, sí. Entonces ya depende de usted en casita, ¿no? Exactamente. Ah, y los tomatitos cherry. Tomatitos cherry, un toque de oregano en la parte de arriba y nos vamos al horno por aproximadamente cinco minutos fuego alto y ahí volvemos y lo pruebo. ¿Le parece? Sí, ya probé. El rellenito me hizo probar, Luis, que estaba delicioso. Ya con esto más. Ya con esto queda en su punto caramelo. Así que cinco minutitos vuelven y les invito. Pero yo tengo la entrada, ya salió este platito vegetariano. Mirá el pintudo que quedó. Chichi, vení pues probar, no seas salvaje. ¿Qué cosa? Ya probaste, ¿no? Entonces yo le voy a invitar a la Mami Yagi porque ella me estaba chequeando. Venga, Mami Yagi, va a probar y le va a decir a la gente qué tal está aquí. Usted sin pena. Ya tenemos uno de pintudo. Aquí este lo puede, no pasa nada. Ahí mirando a la cámara para que le muestren. Ahí está. Pruebe y dile a la gente que no tiene nada que envidiarle a la carne. Así de sencillo. Con quesito, con todo para que lo pruebe. Pruebe, pruebe, pruebe. Esto está, se ve súper. A ver, vamos a probar. ¡Vale, vale, vamos a ir ahí, baile! ¡Cada mañana al despertar! ¡Esta receta la hicimos el día de hoy para que ustedes la hagan en casa que está tan bonita! ¡Deliciosa! ¡Recomendable! ¡Muy buena! ¡No hay que envidiarle si no tiene carne! ¡Vamos hoy!